¿Puedes decirme quién eres? ¿En español? En español. En español, sí. ¿Puedes decirme quién eres, dónde estás y tu historia? Hola, yo me llamo Belén Velasco. Soy de Sevilla y tengo 15 años y voy a cumplir 16 próximamente. Me gusta mucho escuchar música, especialmente Lady Gaga. Y estoy aquí con mis amigos en la JMJ, que hemos venido con los salesianos de Triana, de Sevilla. Y mañana vamos a ir a ver al Papa, que tenemos muchas ganas de ir, por supuesto. Y el domingo ya volvemos a Sevilla. Ok, gracias.